Música Hoy en la conferencia sectorial a la que nos ha convocado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social vamos a abordar aspectos que yo entiendo que son básicos en este proceso de reforma laboral que se ha realizado en esta última etapa. Un proceso en el que no solamente se han modificado pues hay algunas leyes como todos ustedes saben sino sistemas propios y compartidos con las comunidades autónomas como es la formación tanto de trabajadores que están en desempleo como de personas que están en ese momento trabajando y necesitan mejorar su formación o trabajadores que hasta ahora pues tenían una especial podríamos decir que discriminación como eran los autónomos. Entonces en esas líneas de trabajo, de colaboración con las comunidades autónomas hoy vamos a hablar de esos grandes objetivos de esos objetivos de formación de esa distribución de fondos que las comunidades autónomas pedimos al Ministerio para poder desarrollar nuestras políticas y en las que queremos ser cada vez más corresponsables. En los planes actuales que existen de formación una de las propuestas que nos plantea hoy el Ministerio y que desde luego estamos absolutamente de acuerdo es que esos fondos se distribuyan en un 70% a las comunidades autónomas en función de cumplir sus objetivos. Es algo que nos parece razonable y que desde luego vamos a apoyar y otro de los planteamientos que creemos necesario y que tenemos que discutir y abordar hoy es ¿qué hacemos con los jóvenes? El programa de garantía juvenil es un programa muy amplio que va dando resultados pero muy poquito a poco y que la mayor parte de las comunidades autónomas o al menos Castilla y León estamos convencidos que tiene más potencial tienen que ser más los jóvenes que se inscriban en él y por otra parte pues suplir lo que ha sido hasta ahora también un colectivo que se quedaba quizás en tierras de nadie es decir las personas que estaban entre los 30 y los 55 años. Queremos que para todos haya medidas todos no podrán ser prioritarios pero cada uno tendrá que tener unas medidas específicas en los jóvenes nuestro planteamiento es muy fácil cualquier joven menor de 30 años tiene que tener una posibilidad doble seguir su formación la formación de una u otra forma una formación adecuada a su perfil o encontrar un trabajo ningún joven puede quedarse sin una respuesta de la administración y eso para nosotros es básico los mayores de 55 años además de esas rentas de desempleo de esas rentas que puedan tener de esas prestaciones hay también que trabajar por la empleabilidad y en ese sector que les digo que es novedoso y que nos va a presentar el ministerio para el año 2016 que son las personas entre 30 y 55 años pues hacer lo que podemos decir un diagnóstico de qué actuaciones precisan y a partir de entonces ponerlas en marcha para todo eso nosotros las comunidades autónomas tenemos claro lo que hay que hacer necesitamos la ayuda económica y es lo que hoy vamos a debatir con el ministerio y y y y y y y Gracias.